Ves que ya aprendí la lección Voy a buscar la intuición Que se perde un momento De mis ideas están Como me cuesta creer Esto de ser sin pensar Que algo malo va a pasar Aunque no quiera Voy a repetirme que no He de traer otra vez Lo que oscurece después Y voy quemando recuerdos perdidos Mientras rearmo quién soy Y voy soltando mi suerte al vacío Mientras rearmo mi voz Una idea viaja al mundo Se despliega y anida en el centro Es mi obsesión La decepción La decepción Que vuela por dentro Si quieta me quedo Y voy quemando recuerdos perdidos Mientras rearmo quién soy Y voy soltando mi suerte al vacío Mientras rearmo mi voz Y voy soltando mi voz Y voy soltando mi voz Y voy soltando mi voz Tremendo Tremendo Y voy soltando mi voz